Otro miércoles de diálogo sin auriculares, no nos vamos a poner los auriculares, a pesar que usted es un hombre de radio, que se enchufa el amplificador, es el señor Fabricio Berto, gracias Fabricio por venir. Por favor, un placer Matías. Un gusto, acaba de estrenar programa de televisión. Así es. ¿Verdad? Hace muy poquito. Sí, soy rookie en esto, un novato. Es como si hubiera nacido para esto, siento. ¿Vos decís? Y hay algo en lo que se veía venir dando vueltas, ¿o no? Y comencé a hacer radio ya en el 2005, que hacía en Radio Las Provincias, en Valencia. ¿Con quién estabas en el programa? Y ahí hacía Fede Camerich, el Yaka. El bajista, estamos hablando. Sí, en esa época era el bajista, que era el que cantaba y tocaba la viola. Y me pasó la viola a mí. ¿Vos ya tocabas la guitarra o alguien empezó? Yo estaba aprendiendo, estaba aprendiendo. Tenía de profe al bajista de seguridad social, ¿viste? Bien, sí, sí, la banda española. Sí, sí, quiero tener tu presencia. Sí, señor. Y debe tener un par de hits más, ¿eh? Sí, yo creo que sí, pero ese era como el... Era tu profe de guitarra. Ese era el profe de guitarra. Y al toque agarraste los shates y demás. Sí, soy rítmico, así de... Una segunda viola. Una segunda viola tranquila. No, ya a esta edad no creo que llegue a ser primera furiosa. ¿Pero por qué no? Porque son muchas horas. Sos un ejemplo de esfuerzo, constancia, dedicación. Y ahora estoy tratando de ir para el lado de la voz, así que el instrumento más difícil. Claro. Así que... ¿Se puede ser un jugador de rol? ¿Se puede ser un músico de rol también? Sí, totalmente. Igual, más que en un equipo de fútbol, en una banda hace falta un carismático al frente, ¿no? Y eso es lo que dije, tengo que cambiar un poco el rol. En vez de ser el... Son más tímidos, más tranquilos. Sí, el rol, ¿viste? Digo, no, no quería estar al lado. Digo, no, voy de frontman. Así que... De frontman es, en lenguaje rockero, hay que patear culos, hay que ir al frente... Sí, sí, tirarse arriba a la gente. Me imagino con dos metros ocho hacer un dive a la gente, va a ser curioso saltar, ¿eh? No, no, matás. Matás a las personas. No, me... ¿sabes cómo se corren todos? Bueno, pero hacías radio ahí cuando empezaste a tocar la guitarra en el Pamesa Valencia, ¿jugabas? Sí. Y bueno, comenzamos a hacer radio, hacíamos un programa que se llamaba De Todos Menos Basket, porque lo pensamos de cierta manera como jugábamos los domingos, si perdíamos, ¿viste? El río iba del domingo a la noche. El lunes a la noche. Ah, el lunes. El lunes a la noche. Entonces, ¿viste? Para que nos llamaban. Igual para mí que te llamaban alguna. No, no, me llamaron. Me llamaron un par de veces diciendo que... ¿Viste? Tengo un consejito para los tiros libres y cosas así. Ah, erran los libres, muertos. Pero no es tan agresivo como acá igual. No, 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 pero llamó a este señor y lo, ¿viste? Hicimos la clásica, lo peor, levantale y lo cortábamos. Hiciste la seña. Sí, sí, sí. Como decimos nosotros, otra víctima del fade y se va apagando. Exactamente. Así que lo... Y teníamos a otro, un becario, que era como el periodista, Villena, que era español, y después a Cier García, que era otro chico que jugaba con nosotros, que era el ácido. Y ahí comenzamos. ¿Y vos seas el conductor? El conductor. Ponele que era el conductor. ¿Y te dabas maña? ¿Te gustaba ya en ese momento? No, no, muy bien, muy bien. ¿O te daba vértigo, miedo, nervios? No, 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 no. Incluso tuve la chance de cuando terminé esto, que a los 35, mi segunda retirada del básquet, un par de retiros tenemos como lío. Bueno, estuve en LV3 y llevo así que Ronnie Vargas, que es una radio ahí en Córdoba, muy escuchada, AM. Vos tropa, lo tenés que hablar. Sí, sí, sí. AM tenés que hablar, nada de poner un tema de Perjami, no vamos a la tanto. Exactamente. Nada, viste, de lo que yo hacía, viste FM, bueno, vamos a escuchar algo, bien meloso, bien tranquilo. Traigo música, leo algo y la dibujamos. Y me llama el operador y me dice, Fabri, ¿sabés dónde te vas a meter? Radio, le digo, no, 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 esto es una Fórmula 1 a 300 va a todo momento. AM Cordobés al taco. Sí, al taco. La radio, bueno, ahí explota. Y, bueno, me siento, Ronnie Vargas me dice, bueno, Fabricio, ¿cómo estás? Bueno, se levantó y se fue. Y me dejó conduciendo el programa por los 50 minutos. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. ¿Al taco de la ciudad? No, no, vos no sabés. Y, bueno, entonces, incluso no sabía el nombre de alguno de los de la mesa, así que tenían que decir, bueno, temperatura, esto, lo otro, llamada, no sé, de España, viste, y salen, tienen móviles. Claro, el móvil 4. Móvil 4, bueno, estamos con Chema Forte desde Madrid. Bueno, Chema, ¿cómo estás? Preguntando y de repente voy y me tiran una de Estados Unidos y yo creí que, digo, que iban a estar hablando con Estados Unidos. Y le hago como si estuviera en Córdoba. Pero te dijeron, está enganchada una nota. Claro, pero... ¿Y quién era la nota? No sé, algo del día, justo era para el Thanksgiving. Ajá. ¿Viste? El día de gracia. Y, bueno, salgo preguntando y hablando y yo creí que hablaba con una chica que estaba en, no sé... ¿Te preguntaste en inglés o en Córdoba? No, no, en Córdoba, en Córdoba básico. ¿En Córdoba, viste que es un idioma? En Córdoba básico. ¿En Córdoba básico? Así que, bueno, fue una buena experiencia, se me divertí bastante. ¿Y te preparó para esto un poco? Sí, después el stream que hacía el Pirata, que lo hacía de todo menos bajo, que también que era un stream por internet, y hacía de productor, operador, de locutor y hacía un poco de todo. Y ahí lo hacía de Washington, que a veces me conectaba por Ustream y largaba y por Twitter avisaba que hacía el stream y estaba, qué sé yo, tres, cuatro horas o a lo mejor todo el domingo. ¿Con qué periodista estoy hablando? Con Fabricio Berto, parte de la generación dorada, campeón, de todo con este grupo de jugadores, pero siempre te interesó hablar de otras cosas, ver otras cosas, es como que... es raro, porque yo siento que tu vocación es el básquet, porque jugás desde que sos chiquitito. Sí, 108 años que juego. Sin embargo, mientras jugabas al básquet, yo no sé si es lo vocacional, pero sabías que había algo que... algo me late y no es mi corazón. Y fue... creo que la parte como artística, así, para decirlo en una forma, es como que siempre la tuve ahí, no sé, de escribir y de hacer, pero nunca le presté mucha atención, ¿no? Claro, y en el mundo del deporte sos un bicho raro, si te sentás a escribir o demostrás cierta sensibilidad, o hay lugar. Mira si decían, no, yo escribo poemas. No, mirá. Te parten al medio. En un sub-20, una cosa así, no. Ya jugando en Europa, ahí puede ser que te encuentres con algo. Sí, había algunos que tocaban el piano, pero tampoco nos lo blanqueaban, que tocaban alguna melodía. El piano es más raro todavía. Sí, bueno, pero había algunos que ponen Tony Parker. ¿Tocan el piano? No, no, sabe una sola canción, la de Titanic, y la usaba para ganar a veces, viste, en algún momento. La única, un día estábamos en un hotel y comienzo a tocar, le digo, no me digas Tony que toca, no, dice, la única que sé, la practiqué como tres meses. Ah, pero es muy loco no saber un instrumento y practicar una canción tres meses y que te salga. Y... No me gusta agarrarle el tempo. Él canta, ¿no? Él cantaba... ¿Canta bien? Sí, rapero. Así que, muy bien. Pero bueno, de ahí a poquito fui metiéndome más con lo que es el rock y ya desde Valencia, ¿no? Tratar de ir a estudios, ir a ver... Sí, tu vida extra deporte arranca en Valencia, me parece. Totalmente. Porque tu vida pre-Valencia está llena de deporte. Mucho. Un momento de, no sé si 16, 17, un metro 98, que saluda al NBA y dice, yo voy a ir al NBA. Es verdad eso, ¿no? Así es. De chiquitito. Viaje de estudio. No sé cuántas copas tenía arriba esa hora, pero estábamos ahí en el viaje de estudio Bariloche. En quinto año. Quinto año. Así que digo, bueno, un saludo para todo el NBA, nos vemos pronto, algo así. ¿Y tus compañeros creían? Al margen de los chistes. Yo jugaba en Villa María, no, me vino. Sí, pero está bien, pero alguno puede decir, para mí que vos vas a llegar, yo te veo bien. No, muchos decían que estaba completamente... Loco. Loco. Muchos. ¿Y hoy ese video tiene un valor? Sí, incluso cuando termino el secundario, el rector del colegio me dice, seguí estudiando porque no sabes qué puede pasar, me escribe como una carta. Claro, como no apuestes todo al deporte. No apuestes todo al deporte. Y bueno, fui seis meses, comencé una carrera universitaria y ya después no dio para más. En Bahía Blanca, Bahía Blanca al básquet, tandiles al tenis, nunca entendí por qué, hay que hacer un desafío cambiando el deporte, pero vos venís a hacer el Juan y Chela en el sentido de, el tipo venían cuatro tenistas, una gaseosa, ¿qué tomás? Juan y no, agua, no, sin gaste, hincha, eres como profesional las 24 horas, si te entrena, estás siempre pendiente, te veo en ese plan, como siempre queriendo mejorar, con una obsesión que hasta puede no ser del todo sana para tu salud mental. No, no, en un momento... Si vienes tu forma... Pero en un momento hasta he tenido de prácticas, bueno, María tiene libre, vos no venís a la práctica. Ah, sí, te tuvieron que prohibir. Sí, no pises la cancha, pues yo iba todos los días, así, domingo, los domingos, cuando estás en nivel profesional no hay un día que vos digas, ah, no, el domingo me lo tomo libre. No, pero los elogios que dijeron de vos, Popovich, Lamas, Hernández, realmente son gente que te admira, te admira por cómo laburás, debe ser hasta extraño porque a vos te surge natural, pero Lamas dijo, es el mejor pivot de la historia del básquet argentino, fuerte escuchar eso. Sí, la verdad que sabiendo los pibos, los pibos que hubo, y bueno, después creo que hay proyectos más que interesantes, ¿no? Yo lo mismo nunca lo... nunca jugué para decir, quiero ser, sin duda quería ser el mejor en un equipo o el mejor que pueda ayudar a un equipo, ¿no? Nunca me dije, ay, quiero ser como, no sé, pibos que estaban antes o parecerme a otro jugador, ¿me entendés? No, esa competencia... O sea, que tu objetivo no era ser el más grosso de todos, sino estar en el equipo más grosso de todos. Totalmente. Y después hacer lo que... yo siempre digo esta estadística, ¿no? Cuando tenés 12 jugadores, hay 3 que pueden llegar en 20, 19, 18 puntos, después los demás van de 8 puntos para abajo, o 5 para abajo. Entonces yo, cuando llego a San Antonio, como que dije, acá ya los de 3 de 20, ya están. Ya están, acá es 5 para abajo. Sí, entonces tengo que hacerme lo mejor que pueda de los peores jugadores. Y bueno, es un poco... Y eso fue uno de los elogios de Popovic. De Popovic, ¿qué dijo? Que medio hay que leerla dos veces para entender si no te está boludeando. El mejor, peor jugador dijo, o algo así como, no tiene buen dribbling, no es tan alto. Para mí es la pifia ahí, porque eso es altísimo. Pero ahí en la zona te digo que se complicaba. Pero lo quiero siempre, pero lo quiero siempre a mi equipo. No, no, y esas son las cosas que... Que bueno, tengo una de las anécdotas del primer partido, o segundo partido que estamos jugando en casa, de la primera temporada, y bueno, me pasan una pelota abajo del aro, hago 1, 2, 3, 4 fintas, y hasta que saltan 3, 3 negros atrás mío, y se pegan. Y tiro, pasada por abajo del aro, no sé, toca el tablero, entra, minuto. Y entonces en el camino, yo estaba al frente del banco, en esos 5 metros para salir hasta el minuto, me voy imaginando, a ver, ¿qué pasó? No hice ninguna mal, llegué a la defensa, viste, porque era todo técnico. Llego, se me viene Pop derecho así. Derecho a hablar de vos. Derecho. Venís de abajo del tablero, con 3 encima, ¿embocaste? Sí, me ativo. Y me dice, es el doble más feo que vi en mi vida. Listo, muchachos, vayan a la cancha. Pidió un minuto para decirme eso. No te puedo creer. Sí, sí. ¿Y cuál era la utilidad de decirte eso? No, es que él maneja, era como, realmente como hacerte, no sé si de forma de broma, o de, para que relajar un poco. No, es broma y exigencia mezclada. Pero no, lo dijo muriéndose de risa, y yo me miro al lado, Tim Danka, Manu, todos riéndose todos, y digo, bueno, ya está, listo. Entró, aparte entró. Sí, 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 pero creo que es lo como él maneja. Es un genio manejando los grupos, y realmente entrando abajo de la piel de cada jugador. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es lo que tiene para entrar debajo de la piel de cada jugador? Yo lo veo como una exigencia tremenda, pero Manu habla parecido. Sí, es como que, de cierta manera, es medio padre de todos, y sabe todo lo que vos necesitás. No sé si vos una noche no pudiste dormir porque, no sé, un hijo, alguien... Nació tu hijo, te separaste, el quilombo que te... Lo que sea, él sabe, lo sabe. Es como que tiene una agencia de información continua, y... Y se te acerca desde ese lado. Se te acerca desde ese lado, y sabe a qué jugador... Hay jugadores que le hace falta que lo... a veces que lo reputen. Sí, algunos funcionan cagando los apegos, mi malo. Sí, otro mi malo, y la verdad que la tiene clarísima. Incluso, en situaciones de minutos en el banco, si yo no estaba jugando bien, o otro jugador, al primero que crepaba para que me levante su nivel, era a los tres, a Tim Duncan, a Manu y a Tony Parker. Ellos, ¿le ponía el peso a él? Decían, hey, Tim, si yo... si vos no podés jugar bien, ¿cómo le voy a hacer a Fabrizio que juegue bien? Entonces, viste, como que nivelaba siempre, y no había... éramos todos iguales. Estamos hablando de Duncan, que es uno de los... de los mejores. Sí, 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 sí. La historia. Y después también tenía esos mimos con Tim, que decía, bueno, viste que llega la época de los traspasos, y en charlas cerradas, viendo un video, decía, el único jugador de acá que no es traspasable es Tim. Los demás los cambio todos. Entonces... Uy, los tenía todos cagados. Sí, entonces le decía a Tim, ahora si vos te querés y yo también me voy. Pero después también, cuando tenía que agarrarse con Tim, se agarraba, ¿no? Creo que eso es realmente grande. No, pero lo que me estás contando es de una psicología, de un manejo de grupo, un poco con... o sea, un grado de detalle tiene, porque nada está... nada lo dice porque sí, pareciera. Totalmente. Y tiene una central de inteligencia a la que te ofrecieron ser parte, o también es parte de los rumores y demás. Se dijo mucho que podías ser parte del grupo técnico. Hace año y medio, el año pasado, iba a ser asistente desarrollador de jugadores. Hay un puesto. ¿Cuántos cargos hay atrás del técnico, no? Pero creo que se preocupa mucho en la preparación, que es... bueno, es un gran sistema, bien organizado. Incluso me tocó hablar con... no sé, iba siempre con el utilero. El utilero pone el licenciado en marketing deportivo. ¿El utilero? El utilero. ¿Y dónde comienza? De utilero. Bien, americano. Comienza de abajo, termina siendo GM de cualquier equipo. Y hoy creo que cuatro o cinco de los equipos que hay en la NBA son el manager y el técnico son de San Antonio. Entonces creo que tienen una escuela y una formación que realmente ayuda. En San Antonio fue donde te descubrieron la arritmia. Así es. ¿Te acordás el momento en el que alguien te dice, vení para acá, o... Estábamos... ¿Qué es lo primero que registras respecto de tu corazón? Mira, volvíamos de... jugamos Dallas-Memphis y, bueno, llegamos, eran back-to-back, esos partidos se jugaban, eso fue un martes y un miércoles. El miércoles a la noche, cuando llegamos a Memphis, me desperté varias veces a la noche como corto de aire. ¿Viste? Sí. Qué cansado que estoy. ¿Viste? A los cuatro de la mañana. Bueno, le digo al... al trainer, le digo a... Che, ¿sabes que anoche? No, debe estar cansado. Venimos jugando muchos partidos. Dice, ahora vamos a descansar. Descansamos un día, al otro día volvemos a San Antonio y vamos a hacer una práctica, una práctica, un walk-through que se le dice, como que caminas las jugadas. Ajá. ¿Viste? Bien tranquilo. Y yo sentía que, viste... ¿Te galopaba el corazón? Sí. Muy fuerte, muy raro. Bonita. Y luego le digo a Bronchi, que es el preparador físico, le digo, Bronchi, me prestas una cinta esta para controlar el corazón. A ver, le digo, porque tiene una computadora, entonces todos los jugadores, cuando en época de pretemporada, te ponen una, si saben si vos chorias o no. Claro. Si no estás entrenando a fondo. Claro, claro. Bueno, voy de vuelta y de repente veo la mano, que se entran a juntar los trenes. Ellos estaban monitoreando. Sí, piensan a llamar a dos o tres y de repente me llaman. Dicen, no, siéntate acá, dice, ahora vamos a ver los cardiólogos. Tenés dos catorce. Que no sé ni lo que es, pero una locura. Sí, más de ciento noventa, entrenado, ya es bastante bueno. Yo estaba dos catorce. ¿Qué entendiste en ese primer tenés dos catorce? Y digo, bueno, estaba pasado de vuelta un poco. Yo digo, bueno, me habré pasado de vuelta. Viste, me marca, me llevan al cardiólogo, me hacen un estudio y cuando ya le electro... Ahí en el momento. Sí, al lado hay una clínica, al lado del estadio hay una clínica. Claro, para sacar. A veces dicen, no, hay que esperar el resultado, nada. El resultado es el instante. Sí, nos cruzamos un patio, un parking, 70 metros, entro a la clínica, yo me veo un cardiólogo. Comienzan a hacer el electrocardiograma normal y no daba, no daba, no daba. Me hacen otra prueba más, traen otro aparato y ya cuando traen otro aparato digo, acá hay algo raro. Sí, acá no es mal cansado, mal dormido. Y bueno, me muestran el papelito y era así de cuenta que mi hija había agarrado el lápiz. Un garabato. Sí, un garabato para arriba, para abajo. Bueno, me sientan con el médico, me dicen, mira, acá tenés una arritmia auricular. Claro, puede ser pasajera, bueno, te comencé a decir, tuviste algún golpe, le digo, mirá, sí, en contra de alas, me dieron un golpe en la carótida yogular. Por eso, tanto de esto, de tanto de decir que lo puse. Tienen todos los términos médicos. Viste la carótida yogular que por ahí te disparó una arritmia, bueno, vamos a chequear esto. Lo mismo para curarla o es tomar beta bloqueantes o pastillas toda tu vida, o te llevamos al hospital, al otro, y te hacemos un reseteo. ¿Cuándo me dice reseteo? Yo estaba solo. Para, ¿reset qué es? Me dijo reboot. Le digo, para, para, para. Reboot. ¿En la computadora la apagás? Sí, sí, eso es lo que vamos a hacer. Te vamos a apagar y vas a volver a arrancar en ritmo. No, 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 viste el sueño. Una luz blanca, un túnel. Yo salté así para atrás. Salté un metro. Digo, no, no, digo. ¿Apagar? ¿Por qué no decís matar directamente? Exactamente. Entonces, bueno, me dice, no, que esto vino ya otro cardiólogo, vino otro, sí, que la mejor, tranquilo. En una hora estaba preparado firmando papeles. ¿Para el reseteo? Para el reseteo. ¿Llamaste? ¿Familia? Yo no sé, ¿tus viejos viven? ¿Estás casados en el momento? ¿A quién llamás para decir? No, resetear. A ver, tenés que explicarle eso a la gente que te quiere. ¿Qué? ¿Resetear? Sí, le digo, me encontré, no sé, algo en el corazón, no sé, bueno. Me resetean y un rato estoy en casa. Así. ¿Estás en casa cero KM o estás en casa y arranca una...? No, no, entonces, bueno, me dice, te vamos a hacer una eco, no sé, algo que te sacan foto del esófago y ven si tienen algún coágulo, porque cuando te dan el shock eléctrico, si hay un coágulo, puede salir y te puede hacer un... Pero me estás matando con el shock eléctrico, o sea, ¿vos vas dormido ahí o de golpe se empieza a apagar el túnel y todas las películas? No, no, entonces, te meten, bueno, estaba ahí, es como el mismo sistema que una operación corazón abierto, el mismo procedimiento, es esto. Entonces, me comienzan a preparar, electrocalograma, me ponen oxígeno, va, 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 comienzo así. ¿Nivel de cagazo tuyo o estabas tranquilo? No, yo estaba, la verdad que estaba bastante, yo cantaba Breaking Through to the Other Side, de los Doors. Yo cantaba esa canción, la tarareaba, y yo le decía al trainer, le digo, no, quédate tranquilo, le digo, voy, hablo un ratito con Jim Morrison y vuelvo. Y le digo, a ver si tiene algún tema, le digo, yo lo... Justo agarraste al más destruido de todos. Sí, sí, y me dice, el trainer es como que te cuida, el que te venda, te hace masaje, el polifuncional del equipo. Y me dice, bueno, el médico viene y dice, ¿sabe lo que le vamos a hacer? Porque lo veo muy relajado. Sí, sí, dice, estos argentinos son así, dice. No te puedo creer, que te pide el médico que te pongas más nervioso. Y bueno, entonces me hacen el estudio, me ponen un cóctel, cuando me ponen el cóctel comencé a cantar fuerte ya en el tema. Ah, sí, te cuentan o... Sí, cuando iba al quirófano dice que yo iba cantando. ¿Break on fruit a los gritos? Sí, a los gritos, y te dice, ah, dice la onda de estos tibes. Incluye rock, Fabricio. Sí. Estoy con Fabricio Berto, a quien se engancha recién, me está contando, le detectaba una arritmia cardíaca ventriauricular, hace un tiempito ya, y está entrando al quirófano totalmente sedado, cantando los gritos break on fruit de los dorsos. De repente me despierto con una manguera, así que... ¿En la boca? Sí, en la boca, que me estaban haciendo el estudio primero, y dice, bueno, ahora te vamos a dormir y te vamos a dar el shock. Ah, ¿todavía no te habían dormido? No, estaba como medio inconsciente para que me pueda hacer el estudio, y yo no me molé. Y con la manguera en la boca no se puede cantar. No, 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 gracias. Y entonces me duermen, y ya vuelvo a la habitación. Y ya cuando vuelvo a la habitación tenía unas marcas rojas así, el corazón lo veía en la pantalla, todo. Bueno, ese procedimiento lo pasé tres veces. La tercera vez tuve casi tres segundos y medio, bueno, tres segundos y medio, cuatro, apagado. Sí, sí. Y el que hacía el electrocardiograma me regaló la hoja, así yo se las pedía. ¿Tres minutos de raya? No, así cuatro segundos. Ah, tres segundos, no. Cuatro segundos. Horizontal. Sí, sí, así, y de repente voy, que así comienza chiquitito, y se comienza a mover. Pero en esa... ¿Qué se dice a ellos? Esa vez lo llamo Manu. Sí. Yo le digo, Manu, escucha, tengo el teléfono acá, grábame cuando me den el shock, a ver si me arqueo como en las películas. ¿Me entendés? A ver si... ¿Pero Manu estaba adentro? Adentro, él entraba, porque cada vez que yo lo llamaba y él venía. ¿Entraba a la sala? Sí, entraba a la sala. ¿Y te filmaste el momento? No, claro, yo quería filmar. Y Manu... ¿Filmaste el momento que estuviste clínicamente sin vida? ¿Quién intentó decirlo? Manu, cuando va a grabar, lo agarraron y me dijeron, ¿qué está haciendo? No, que me pidió que lo grabe, en vez de esconder y grabarlo bien. ¿Qué es lo que yo? No, y le digo, ¿vos te pensás que lo voy a hacer de nuevo esto? Le digo, tres veces ya. Bueno, y después me grabó cuando me desperté, que estaba completamente dopado, que es muy gracioso. ¿Va a ser parte del lado oberto? Sí, en algún momento lo vamos a poner, lo vamos a poner. Porque vos sabés que estaba acostado y cada vez que levantaba... ¿Viste los muñecos cuando... Así las muñecas que tienen los ojos como con un peso, que vos los levantabas, los acostabas y se hicieron? Bueno, yo cuando levantaba la cabeza se me bajaban como si fueran de muñeco. ¿Se ponían dos pelotas blancas los ojos? No, no, se me quedaba cerrado, no podía hablar, babeaba, era un espectáculo. Pero tengo eso y la foto de los cócteles, todas las inyecciones que te metían antes de hacerte el... Todo esto Fabricio lo cuenta con una sonrisa, está haciendo un programa de llama al lado oberto, Sí, pero tragedia más tiempo igual comedia, pero en el momento lo sufriste o lo vivías así como... ¿Por qué me contás? Si le pediste a Manu que te filme, entraste cantando, hay un par de detalles que dan a entender que si bien sabías la gravedad, te lo tomabas así. Pero otra no, la otra era después de estas tres veces que me sucede, ya se entró a acelerar el proceso y ya me dice, bueno, hay que operar, hay que hacer una ablación cardíaca. Esto no era lo... Así que por catéteres, por las ingles y por el cuello... Eres este experto de las cuestiones médicas que no tenías idea, me imagino. Para nada, encima me bajo un libro de problemas eléctricos de corazón de como 500 páginas, me lo leí y ya digo, ¿para qué? Me leí todo esto. No hacía falta saber tanto. Tanto, exacto. Lo mismo dije yo. ¿Por qué sé tanto de esto? Y lo que me van a hacer y los míos que me pueden suceder. Encima, en Estados Unidos está todo el protocolo, no dejan nada a la deriva. Si quedás en estado vegetal, vegetativo, ¿qué haces? Ya firmaste antes. Ya firmé todo. ¿Y qué dijiste? Che, si quedás en vegetativo... Es un chufo, me vayan a comer, le puse... Háganse un cabrito. Google Lunch, le puse... ¿De verdad? Y después, bueno, si donaba órgano, testamento, todo. No es que tomar decisiones que no se toman a los treinta y pico de años. No, no, y de ahí me llevaban un frío, un frío cuando iba al quirófano. Ay, el cagazo era monumental. Ahí sí porque, bueno, ya vas al quirófano, ya te cortan... Y el deportista, algo del espíritu deportivo, le hizo una nota al Lagarto Fleita, que tuvo el síndrome de Hodkin, creo, y hizo quimio y demás, y fue, entró 12 veces al quirófano. Dijo, para mí eran 12 finales, eran 12 partidos, todo lo medía tipo de modo futbolero, el túnel era la entrada al quirófano, las luces de la cancha. Sí, sí, sí. Digo, ¿cómo estás loco? Estás pensando eso en ese momento y me di cuenta de algo hay que agarrarse. Vos veías la entrada al quirófano, muerto de frío. Iba pensando todo lo que... porque... ¿Qué pasa la vida de un segundo? Estaba más familiar y todo, y le dije, no, no, yo voy solo a las 11, eran 4 horas y media que duraba el procedimiento, y cuando entro aparecía una película esta de los X-Men, que me acuestan en una camilla, y de repente con un televisor como esto acá, sí, se entra a ver todo transparente, mi cuerpo, el corazón comienza a girar, viste, la tecnología. Digo, no me puedo morir acá. Pero lo pensaste, lo pensaste en algún momento. Pensaste, ya quedo acá, un chance. Sí, encima te pone, me dice, no te vamos a poner respirador. ¿Tu hija era muy chiquita? Y tenía 2007, 2 años. ¡Fu! Sí, sí, ahí es cuando comencé a analizar todo. Claro, claro. Y corazón artificial al lado, tenía, dice que, viste, yo iba preguntando, no, a ver si por los dos pasé algo, te enchufamos ahí, así no... Tenemos el muleto. El muleto, sí. Y después, bueno, entubado, viste, respirador, todo. Porque dice el médico, no quiero tomar ninguna... Ninguna... Ningún riesgo. Ningún riesgo. Pero este médico que me ve, Andrea Natalia, yo tardé casi mes y medio por intermedio de la NBA para verlo. Así que imagínate, el tipo opera, opera... Claro, claro. Estabas en un lugar para que consigan todo urgente, y el tipo es muy solicitado. Sí, sí, muy solicitado. No tenía... Incluso cuando ya me ve la primera vez, él ya me había reservado. Eso fue el 5 de junio del 2009. Pero así es. Y hay gente que le pasa, que tiene un problema de salud, o que algo así, esas situaciones que podemos llamar límites en la vida, y se agarra de la espiritualidad, o cambia mucho su modo de vida. No siento que te haya pasado, tal vez incorporaste un montón de cosas, o te preguntaste el para qué, ya no solo salir del por qué a mí, por qué a mí, preguntarte para qué, qué hago con esto. ¿Te pasó algo de todo eso? Me pasó más que todo de ver como otra... No sé, cada vez que jugaba el básquet era otra chance, como que me regalaba el básquet para jugar, o la misma vida. De disfrutar, así de descontracturarme un poco de todo lo contracturado y rutinario que era, ¿no? Claro. Entonces creo que entendés otra forma de vida, y cuando te hacen esas preguntas, por más que, no sé, no se te despertara y tenés todos cables, viste todo. ¿Ese momento? No, no, encima no te los pueden sacar dormidos, ¿entendés? Tenés todas unas mangueras que van adentro del corazón, de las ingres y todo, y te despertás, y los insulté de todas clases de colores, bien en cordobés básico. Y sí, te molestaba todo, estás recontramolesto. Sí, y bueno, así que fue... De ahí estuve casi seis meses sin jugar y con un tratamiento, viste, todo anticoagulado. ¿Los peores de tu vida fueron esos seis meses? No, no, no. ¿Conviviste con el tratamiento y la vida seguía? Tenía un aparatito como este, como el control remoto del aire, que me lo ponía en el pecho, casi a la mañana y a la tarde, y lo mandaba por teléfono de línea, que era un electrocardiograma portátil. Increíble. Que lo mandaba por línea, increíble. ¿Y ahí la guitarra acompañaba o no? Tampoco. No, 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 estaba tranqui. Si bien tocaba por ahí, después en los partidos jugué, viste, con todo monitoreado. El médico estaba en Texas, yo jugaba en Washington y él veía cómo iba mi corazón en el partido. Ah, increíble. Así que, no, la verdad que eso, viste, te despreocupás. Por eso también ahí cuando la cabeza te trabaja y dices, bueno, sí. Este tipo que tiene tantos años y tantas cosas, te dice, sí, jugá, yo firmo lo que... Claro. Lo que sea para que vos jugués, viste, te deja tranquilo. Y habías pensado en lo que te deja y lo que dejas. Y hay un ñato que escribió un libro, pero muy inspirado en tu historia, ¿no? Sí. Un argentino vivía en China. Sí. ¿Cómo es la historia? Hernán, sé que sos. Sí, Hernán. Hernán Jadet. Y bueno, me vino por internet mi agente que está acá, con un amigo en común, creo que es hermano. Me cuentan que escribió, que él tenía un problema y que, bueno, gracias a una nota que escuchó, tomó conciencia del problema que él también tenía. Y eso comenzó a hacer los estudios y le dijeron, el libro se llama Irreversible, porque le dijeron que no lo podía cambiar, que ya iba a tener ese problema. Y un poco con... que hace una comparación como los médicos de la no esperanza y los médicos de la esperanza, que son todos los más naturistas, todo, y hoy llevo una vida. Mira, me mandó fotos en el Ebre, a 5.000. Ah, ¿sí? Sí. ¿Subió el Ebre? Bueno, creo que llegó hasta 6.000 metros, no sé si hizo cumbre, pero ya hasta 6.000 ya creo que es suficiente, ¿no? Suficiente. Sí, sí, demasiado. Hablo con Fabricio Berto, ahora un poco de rock, un poco de arritmias cardíacas, muy poco de básquet. Porque integraste, el fallido sigue estando, porque sos parte de la generación dorada, yo siento que como duele tanto imaginarse que un día no están más, ¿no? Y aparte de a poquito van dejando de jugar. ¿En qué momento sentís que empezó? ¿O vos te diste cuenta, al margen de los títulos que te pone la prensa y demás, que acá hay algo más que un buen equipo, que una buena camada? Yo creo que comenzó un poco el pacto, esta relación comienza... Me gusta la palabra el pacto. Sí, el pacto fue... Y el tema, no. Sí. El pacto creo que comienza en Australia, cuando jugamos en Melbourne, un Mundial Su-22, que del equipo mayor creo que 7 de esta generación estábamos en ese equipo. Y perdemos una semifinal increíble ahí en último momento contra el local. Y bueno, esa noche no durmió nadie. Te aseguro que pasamos toda la noche llorando, porque más gente sube 22 con todas las ganas. Y nos meten un triple, faltando dos segundos, meten y termina el partido y nos ganan de dos puntos. El partido ganándolo nosotros de 8, más o menos como la final de Indianápolis. Bronca. Y esa noche como que en el vestuario dijimos ya que en la próxima oportunidad le íbamos a tener mayores, que no hubiéramos un contrato de mayores. Y de ahí comenzó un poco a formarse. En el 98 ya fue el Mundial de Grecia, ya fue como un pase, así una transición. Y bueno, en el 2002 ya llegamos todos jugando en Europa, jugando en equipos importantes, teniendo dos o tres años de roce en Liga Europea, jugando con los que nosotros realmente iban en la clase de lustre, todas nosotros. Y bueno, eso fue realmente como la preparación. Se hablaba de Argentina, pero no habíamos probado nada. Si vos podés decir, bueno, tenemos... Había buenos jugadores, pero... Jugadores, todos pueden jugar todo y... Y bueno, en el 2001 en Neuquén ya un poco como que marcamos. Ese torneo lo ganamos caminando. Claro. Sin todo por... A Brasil en la final ya como 40 puntos. Fue... Fuimos dominantes. Y ya fuimos al 2002 con... Con otra... Lo mismo se esperaba que fuéramos sorpresa, ¿no? No veníamos con... No sé, ganarle... Estaba Yugoslavia, estaba Estados Unidos, España... Pero nosotros ahí comenzamos realmente, jugamos muy bien. Muy bien. Con una... Con una hambre así, con una bronca que teníamos de muchos años, ¿no? Sonza, el hambre de un deportista... O sea, el momento de mayor hambre de tu vida... Te das cuenta después, cuando tenés una carrera hacia atrás... Lo diferente que es a los otros partidos. No es que no tenés hambre en los otros. Pero en esa época o en ese momento de tu vida... Hay una etapa que tenés un hambre que... No podés tenerlo a los 35, después a los 32. Por más que tengas ganas de competir y sigas con la misma exigencia. La experiencia creo que es algo que te calma todos esos... No sé, esos deseos ocultos que vos decís... No, tengo que ganar. Las locuras que sos capaz de hacer para ganar. Nosotros jugábamos, no sé, a Rusia le sacamos 30, 25, 30 puntos... Y lo presionábamos toda la cancha. Y éramos... Enfermos. Viste, enfermos. Decían, ¿qué les pasa? Jugamos contra China y me acuerdo a Jaumín señalándonos al banco... Diciendo, ¿qué les pasa a esto? Viste, porque lo amasábamos a piña. Hemos nacido todos juntos, las historias son muy similares... Y es único. Juan, todos en puestos distintos, ¿no? Es increíble. Sí, sí, después que es como ir de... Yo siempre lo dije, ir de vacaciones juntos. Bueno, me interesa la parte rockera porque, si bien la tenías con vos... Sí. Hubo un momento donde la desarrollaste. En Valencia empezaste con el programa de radio. Sí. Y a tocar la guitarra. Sí, a rasguearlo un poco. Bueno, sí, a empezar a jugar, a familiarizarte. Pero a empezar a conocer músicos. De esa época en Valencia, yo me acuerdo, los chicos de Los Piojos fueron... Sí. Estuvieron con vos y con Pablo Aymar. Exactamente. Un asado o algo así. Sí, sí, fuimos... Miki tenía, le digo, me vas a pedir una remera a Fabricio. Miki mide un metro veinte, más o menos. Fabricio dos metros ocho. Un buen camisón. No tiene sentido que te pongas esto. Sí, sí, sí. No, Miki y todos los chicos, la verdad que fue... Con Pablo, que bueno, tengo también una gran amistad que es un genio. ¿Con qué Pablo? Pablo Aymar. Ah, sí, sí, claro. Estaba en Valencia. Estaba en Valencia y, bueno, lo que significaba para la ciudad y, bueno, como es como persona. Sencillísimo. Sí, muy sencillo. Y después, bueno, de ahí ir conociendo... Primero fue las bandas nacionales, primero los Piojos y alguna otra. Sí, después Fito, con Fito también estaba. ¿Alguien en Valencia? Sí, lo fuimos... ¿Pero cómo lo contactabas? Decías, che, te quiero conocer. Mira, Fito llegó, no sé, bueno, nos enteramos que vamos, creo que estábamos con Pablo y de ahí nos fuimos, como que no tenían un lugar y fuimos a un restaurante que comíamos siempre nosotros y nos fuimos a comer con toda la banda. Y ya después vas haciendo el contacto cuando viene y te avisan. Y después es como que se rompe un poco. Yo le preguntaba de música y ellos me preguntaban de básquet. Y así fue la renga y también conocí... El chizo, el tanque, todo. Sí, el tanque entró por un costado y el tanque estaba dándole más... Batero de la renga, animal. Sí, animal. Y dice, ¿qué estás haciendo acá? Dando en medio de la canción. Dice, ¿qué haces, Roberto, acá? Mientras le pegaba. Sí, así que... Pero, viste, son... Y después, bueno, más allá de lo que es el concierto y todas las tensiones que he recibido de las bandas, viste, después quedé a tratar de charlar y la verdad que es lo más cerca que puedo estar, así, de haber estado de músico, ¿no? No, 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 para qué falta todavía, esto recién empieza. Esto recién empieza. ¿Persham? ¿Siempre fuiste fanático o ahí en Estados Unidos apareció un poco mejor? No, no, en Estados Unidos mejor. Disco tuyo, yo te hago escuchando, siempre nombras Nevermind o alguno de la semana. Sí, o Ten de... Sí. O Ten. O Binatural de... Sí, Mookie Blaylor también. Mookie Blaylor es que se llama Ten, el disco que era un basquetbolista de Seattle. Y al principio se tenía en una banda que se llamaba Mookie Blaylor. Claro, claro. Que son todos los... Arriba los Humphly, todos los... Que con el otro cantante. Sí, sí, sí. El documental se ve que... Increíble. No, ese documental lo vi un par de veces. Es increíble. Es y el de Foo Fighters, también, Back and 4, también es... ¿Que también los conociste? Sí, sí, eso también. ¿A quién, a Groll o a...? A toda la banda. A toda la banda, sí. La verdad que tuve mucha suerte por... Jeff Amen es muy amigo de Bren Barre. Jeff Amen es el bajista de Bersam. Pero ¿cómo caes el bajista de Bersam? Claro. Entonces, Bren lo conoce porque él jugó en Seattle. Y, bueno, iba a ver... Los iban a ver a la cancha, fanáticos. Lo invitaban al warehouse de ellos, ahí donde tienen todos los instrumentos, que hacen toda la gira. Bueno, la empresa esa, viste, un lugar impresionante. Y entonces, Bren, yo llevo los dos fanáticos de la música y comienzo a mejorar mi sabiduría, vamos a decir, mi cultura de los 70 a los 70. Mira, esto era Zeppelin. Esto, esto, esto. Explicando. El gurú de tiro que teníamos, fanático de D'Ors. Así que íbamos a Los Ángeles y me llevaba, acá tocó D'Ors por primera vez, acá estuvo esto, acá está la casa de donde crearon ellos las canciones, viste, hacían los tours. Entonces me llevaban a todos lados. Te va a venir a buscar un amigo que es amigo de Sting, te va a llevar a tal lado. Entonces, viste, continuamente, tours. Claro, claro. Mucha cultura roca alrededor tuyo. Cuando iba a Seattle, Bren me llevaba de Gide y me decía, bueno, Nirvana tocó acá, Nirvana allá, en esto no tocaron, no los conocía nadie, después del año vinieron y eran, viste, line up, eran primero ellos. Ah, sí, el antes y después de Nevermind. Y, bueno, Bren en las cuartas finales creo que son contra Denver, Jeff nos sigue toda la serie. Ah, va a todos los partidos. Sí, va a los partidos de Denver, él estaba en Montana, por ahí cerquita, que es donde él nació. Sí. Y entonces nos fuimos a comer después, ya después vino San Antonio, nos fuimos a comer de nuevo, y, bueno, ya fuimos intercambiando, y me invitaron, no sé, a Nueva York, me invitaban, nunca podía ir. Te invitaba a conciertos y iba a ir. Sí, y Bren me decía, quédate acá el verano, vamos a ir de gira, él se fue con, viste, con Ben Harper y un montón de gente. Entonces, cuando viene a Argentina, Bren viene para acá y ahí conozco a toda la banda. Pero lo más curioso de esto es que vos entras y una vez que me presentó, es como que, uy, cuando quieras, vení, como que sos de la familia. Claro. Entonces estaba en el camerino, veía los temas que iban a cosas, salía a Beder. Estaba con la lista. Foto con Mike Reddy, Stone, qué sé yo, bueno. ¿Y Beder? Y, bueno, Beder fue el que menos conocí en el primer viaje que vino a Bren. Cuando vienen de vuelta, esta vez, le mando un mensaje a Jeff, me dice, sí, vamos a estar en el hotel, veníte y comemos. Bueno, me voy a comer con ellos, ta, ta, ta. Ahora, le llevo, le llevé un charango de regalo, todo artesanal, a Jeff y otro a Beder. Entonces. No me diga que por vos hizo Ukelele Song. No, 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 esto fue después. Ok. Y cuando viene, viene, me dice, me agarra las manos, sí, me dice, gracias, no tenías que hacer esto. Bueno, hablábamos un rato ahí. Más bueno, ¿me da? Sí, sí, sí. Fafundo Arana. No, no, tremendo. Fafundo Arana del rock. Sí. Y, bueno, vamos al... Todo respeto. Sí. Vamos al concierto y de repente, cuando está por cantar Give me to fly, del disco Binatural, dice, bueno, este tema se lo quiero dedicar a Fabrizio Berto. Otra ritmia. No, no, yo ahí casi me muero. Te digo que... Se quedó seco. Sí, se quedó seco. Seco, no podía, no se había citado en el aire. Y viene Jeff y me dice, no había nada arreglado, no tenía anotado tu nombre, nada. Se le ocurrió, el chabón le pintó ahí. Sí, sí, sí. Y, bueno, justo ese tema. Y, bueno, después cuando fuimos al hotel, me quedé como hasta las 3, 4 charlando con él en una mesa y Jeff y toda la banda. Al medio, era el sueño el pibe. Pero vos con Eddie Vedder. Sí, Al Vedder. Y me dice, no, voy a venir con mis hijos y nos vamos a la bodega que tenés. Y me dice, vengo con la familia. Yo no podía creer. Y dice, veníte a Ciudad, tengo lo que quiero, a Los Ángeles. No, porque Fabrizio también es enólogo, podemos decirlo. Tiene una... Voy aprendiendo, voy aprendiendo. Una bodega. Muy fácil. Has estado con los grandes, has estado con Roland, con Hobbes. Sí, con todo. Sí, con Franci también, que hizo la... Con Malman, que tiene la bodega ahí, una cosa increíble. Sí, hay en Patagonia. Y Vedder, si algo hace, sale todo lo yo con una copa de vino en la mano. Así, así que le dejé vino también, completo. Había llevado todo a ver a Papá Noel ese día. Espectacular. ¿Y quedó un contacto ahí o con Jeff la onda? No, con Jeff y... Bueno, sin duda que para... Me dijo con el proyecto nuevo que tiene de su banda, que se llama Random Acts, que tocó en Los Ángeles. Justo estábamos ahí y lo fuimos a cubrir con el programa de televisión. Muy bien. Lado oberto. Sí, lado oberto. Así que estuvimos, la verdad, ahí. La próxima visita tengo que ir a Seattle a ver todo lo que es... Dónde tienen todos los instrumentos, todo lo que van de gira, toda la... Como la base de ellos. Pero hay un momento muy difícil. Y te dice, ah, tocá la guitarra, vení, tocá. Es medio que Vedder está diciendo que tengo algo que es una guitarra. No, pues subo. No me importa si toco o no toco. Pero, ¿pasó ese momento? No, no, no. Pasó. Pasó. Cuando pase, subo. ¿Tócate algo? ¿Un ensayo, una sala? Algunos temas... ¿Con quién? No, no, lo voy a preparar cuando llegue el momento. Y una segunda, ¿verdad? Una rítmica. Es decir, yo me pongo al costadito, no puedo a nadie. Dejarlo a Macri. Yo lo hago, yo lo hago. Yo lo hago. Lo hiciste con los Kuriaki. Con Kuriaki. Había 25 mil personas en Cosquín Rock. Los primeros 25 segundos, no sé si pisé, caminé, arrodillado, cómo iba. Es otra presión. ¿Qué recuerdo tenés? Los primeros 25 no te acordás. No, no. Mejor que la de entrar al quirófano. Pero más que todo que yo creí que... Dicen, bueno, veníte a la prueba de sonido. Llego a la prueba de sonido. Eran dos de la tarde. Y... Dicen, bueno, la prueba de sonido será algo. Comenzaron a zapar. No, no. Son animales. Animales. De la banda. Son unos músicos. Y bueno, entonces yo tenía enchufada mi viola y la tenía bajita. No quiero molestar. No quiero molestar, ¿viste? Y de repente viene Leo, que estaba ahí con la banda y me dice, cordobés, no seas tan cagón. Subí esto y me pone la viola al palo y pasé arriba de todos. ¿Viste? Pero como ellos son tan buenos, hasta me acomodaban a mí. Así, como tocaba. Y yo, el tema este, mi chevi, mi franciscana, que lo iba... Ese que había preparado y después tocaron remisero enganchado. Que no... ¿Y tuviste que subirte remisero? Y tuve que saber... Ahí toqué remisero. ¿Tienes dos notas, tres notas? Sí, me dijeron las tres notas que te daba el tema y bueno, yo toqué un poco ahí. Pero la verdad que la sensación fue a inicio. ¿Y estar ahí frente a toda la gente mirando? ¿Pudiste levantar la cabeza? Sí, al principio estaba medio de costado. Yo lo miraba a Matías Rada, ¿viste? Como que cuando no, vos ves y tratás de ver dónde van las manos y le vas sacando algún acorde. Pero después, después nada, ya... ¿Pudiste disfrutando? Sí, sí, lo disfruté al máximo. Después vino Dante y Emma ahí a Roquea, así que estaba... Yo estaba en el aire, realmente es una de las noches que tengo ahí puesta, digo. ¿Y ver a la gente qué te pasa? Porque jugaste entre multitudes, estadios llenos, pero esto es otra historia. Sí, no me imagino el que hace, que tira un solo ahí, que se va en medio, ¿viste? Por cosas, creo que es mi vida, porque hay que realmente tener otro, pero la verdad que lo disfruté. Ya después podía mirar y comenzás a ver. Creo que la experiencia va más o menos por el mismo camino, ¿no? Cuando vos jugás en un estadio que hay 25.000 y tenés que tirar un tiro libre... Uy, los libres es un garrón. Y, viste, quedás expuesto ahí, tenés que tirar bueno, podés decir... Alguna vez escuché a un basquetbolista decir, yo he librado a mi instinto en el área, puedo resolver y invocar incluso un tiro muy difícil. Ahora, libre, solo, contra el aro, pensando, frío... Yo sabía que siempre no tuve un porcentaje alto, si bien creo que 45 al 55% toda mi carrera, mi último año de NBA y el año tiré 70 y algo al final. Y lo tenía tan entrenado que me toca tirar un cuarto partido de la final de la NBA y cuando voy caminando dije, así, cinco años que tiro, que entreno todos los días esto. Claro. Entonces, no tengo que pensar, no tengo que... nada. Solamente hace callar a toda la gente que está acá silbando. Escuchame, ¿tenés una banda ahora? O sea, es tu banda. Sí, ahí soy el que canta. ¿Y estás entrenando aparte de la voz? Estoy entrenando, estoy tratando de aprender hace ya ocho, nueve meses que tengo una profe que está renegando conmigo, pero bueno. Yo soy músico, muchas veces así, músico de mis temas. Si vos me decís, me traes una viola y decís, zapa algo, me pongo... Porque creo que es una cancha que vos tenés que ir arreglando y los chicos que vienen, no sé, de noche, de zapadas y... No sos guitarrista de Fogón que te digo, I wish you were here ahora. Sí, y bueno, alguna capa que te tiro, nota, pero no todo completo, como el de Fogón que te sabe cien canciones. Pero bueno, de a poquito vamos a ir aprendiendo, limando un poquito eso. La banda se llama... Uneven, ¿cómo se pronuncia? Sí, aníven, es parejo, pero todavía no, ni ya veo. No, tampoco es oficial. No, no te querés casar ni con el nombre siquiera. No, no, todavía no. ¿Un cuarteto, qué pasa, dos guitarras, un bajo, una batería, o hay un teclado, hay viento? Sí, no, un cuarteto. Un cuarteto. Bien power, grunge. Mirá, me contaste todo, pero con esto no te puedo sacar una más. Porque está bien, está bien, vamos a poco, ya va a haber tiempo para debutar. Ya va a haber tiempo. Para tocar. Tocar en vivo, lo único que me falta. Bueno, es Fabricio Berto quien está charlando hace un montón, acá conmigo. Un poquito de básquet, un poquito de la salud y bastante del rock, que es como tu nueva pasión. ¿Te quedan bandas por ir a ver que no viste nunca? ¿Artistas que te gustaría conocer? Sí, me gusta. Metallica no la pude ver nunca. Las veces, un día jugábamos en Cleveland y ellos estaban en la inducción del Salón de la Fama, tocaban esa noche y no pude ir. ¿Tenían partidos, justito? No, porque hablé a uno de mis amigos, así un productor de Los Ángeles, que él conoce a todos los managers, que hace. Y bueno, llamó al manager de Metallica y que no, faltaban dos horas para el show. No. Si conseguían eso, pues tendría que haber ido a la reventa ahí esa noche. Lo que pasa es que bueno, en el Salón de la Fama, viste, tocan otros bandos y estaba complicado. ¿Y para entrevistar músicos? ¿Te sentís cómodo, preparado, te da más cagazo o no? ¿Lo haces igual a una charla? No, tú tuve que ser igual a igual y preguntarle lo que realmente quiero aprender, muchas veces. Es un poco, pero... Es la mejor manera, me parece. Sí. Hay interés genuino de tu parte. Sí, y realmente escuchar lo que... no tratar de cumplir un rol o ser gracioso, sino que realmente romper eso. Pero, como muchas veces también sales a... viste, un periodista quiere hablar con alguien, está un poco a la defensiva. O sea, a mí me ha pasado. Quiere sacar un título y decir, ah, no, jugué mal, jugué bien. Claro. Yo no estoy buscando un título o algo para que mañana salga en tal lado, ¿no? Sino pasarlo bien y que cuente algo de lo que me puede contar a mí. Más o menos lo que intenté acá, ¿la pasaste bien? Muy bien, espectacular. Bueno, gracias Fabri por venir, ha sido un gusto enorme. Un placer para mí. ¿Te jode que hables poco de básquet? ¿O estás feliz que por fin me preguntan menos de básquet? No, está bien. Ya en los últimos años en la NBA me preguntaban más de música. Ah, sí, porque ya sabía. Sí. Hice un par de notas todas de música, digo, no entendía nada. Digo, yo estoy jugando al básquet todavía. Soy profesional. Gracias Fabri. Muchas gracias. Fabricio Berto pasó por aquí otro miércoles de Diálogo Sin Aurícula.